Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María de Tec, ella sería reina consorte de Reino Unido por casarse con el rey Jorge V, sería una esposa leal y apoyaría a su marido durante el inicio de la primera guerra mundial y durante los cambios que se produjeron en Europa y en Inglaterra, después vería a dos de sus hijos reinar, aunque también tendría que lidiar con distintos problemas familiares. Esta biografía es analizada por petición de Saron Cugé, Patricia Flores, Verónica Valencia, Diana Galindo y Miguel Ángel de Osa. Victoria María Augusta, Luisa, Olga, Paulina, Claudina, Inés de Tec y de Janover, nació el 26 de mayo de 1867 en el Palacio Kensington, en Londres e Inglaterra. Fue hija del duque Francisco de Tec y de la esposa de este, María Adelaida de Cambridge. El matrimonio tendría cuatro hijos, siendo María la primera de sus vástagos. Su progenitora era nieta del rey Jorge III Reino Unido y por lo tanto era prima de la reina Victoria, así que tanto ella como sus hermanos estaban muy ligados a la familia real inglesa. Su padre, en cambio, era un hombre de menor rango social y no tenía apenas fortuna ni posesiones. Como ella era la hermana mayor, su infancia se basó en ayudar a sus hermanos y evitar que éstos se peleasen. También recibiría una buena educación por parte de su progenitora y de una institutriz. Pronto desarrollaría un gran interés por el arte, la literatura, el coleccionismo y la historia, convirtiéndose en una jovencita muy culta. Ella estaría muy unida a su madre e incluso la acompañaría en muchas ocasiones a actos benéficos y visitarían casas de acogida para pobres o personas con problemas económicos. Su familia se mantenía gracias a la pensión que percibía su progenitora por parte de la corona inglesa por ser miembro de la familia real, pero aún así la familia pasaría por serios problemas económicos, ya que a sus padres les gustaba mucho derrochar el dinero y el lujo. Con el fin de ahorrar, sus progenitores decidieron abandonar Inglaterra. María viajaría por distintos países europeos visitando a familiares o amigos de sus padres. Incluso vivió una temporada en la ciudad de Florencia, en Italia. Allí visitaría museos, iglesias y galerías de arte. Cuando cumplió los 18 años de edad, ella regresaría junto a sus padres a Londres y por aquel entonces ella empezaría a ayudar a su madre en la labor de organizar eventos y fiestas. María era descrita como una joven de fuerte carácter y con un gran sentido del deber, además de ser inteligente y muy culta. Ella causaría una gran impresión a la reina Victoria y ésta la acabaría cogiendo muchísimo cariño. En el año 1891, ella fue la elegida para ser la prometida del príncipe Alberto Víctor de Clarence. Dicen que éste estaba enamorado de María y que le parecía una joven delicada, bonita y sensible. Los prometidos parecían felices y todo apuntaba a que su matrimonio iba a ser muy dichoso, pero seis semanas después de comprometerse oficialmente, el príncipe fallecería de neumonía. Esta muerte fue muy sentida por la joven, ella se apoyaría en el príncipe Jorge, el que hubiese sido su cuñado y el hermano menor de su prometido. Entre los jóvenes floreció enseguida una gran amistad y parecía que entre ellos había cierta atracción, pero mantuvieron las distancias por el luto. La reina Victoria pensó que María sería la esposa ideal para el príncipe Jorge y finalmente acabaron comprometidos. María parecía que había dejado atrás todo el dolor que había sentido por la muerte de su anterior prometido y enseguida la pareja se enamoró profundamente. Jorge por su parte solo tenía ojos para María y durante su compromiso jamás se le relacionó con ninguna otra mujer. Dicen que durante el noviazgo ambos escribieron largas cartas amor, declarándose continuamente lo que sentían el uno por el otro. El 6 de julio de 1893 la pareja se casó en la capilla real del palacio de St. James en Londres. Ella tenía 26 años en el momento de la unión y el 28. La boda fue celebrada por todo lo alto. Al enlace acudieron miembros de distintas casas reales, toda la familia real inglesa y gran parte de la nobleza. La pareja se instalaría en la mansión de York Cottage. A Jorge le gustaba la tranquilidad del campo y vivía alejado de la corte. Dos meses después del enlace, María se quedaría embarazada, alumbrando a su primer hijo el 23 de junio de 1894. Este se llamaría Eduardo, el futuro Eduardo VIII en Reino Unido. En el año 1895 nacería su segundo hijo, Alberto Jorge, el futuro Jorge VI en Reino Unido. En el año 1897 nacería su hija María, la cual se acabaría convirtiendo en condesa de Hollywood. En el año 1900 nacería Enrique, el cual se acabaría convirtiendo en duque de Gloucester. En el año 1902 nacería Jorge, que acabaría siendo duque de Kent. Y en el año 1905 nacería Juan, el cual moriría en plena adolescencia. La pareja llegaría a tener seis hijos en común. Muchos dudan si María sentía aprecio por sus hijos. Cuando estos iban naciendo, eran puestos bajo el cuidado de niñeras y de hallas. Pero esto era lo habitual en la época. La primera cuidadora de los niños fue despedida por su mal comportamiento y la segunda también acabaría despedida por maltratar a los príncipes, ya que les pellizcaba y los insultaba. Muchos historiadores coinciden en que María fue una madre muy distante con sus hijos. No se siempre les prestaba atención y pocas veces se preocupaba por el estado de estos. Es por ello que sus hijos fueron maltratados por algún tiempo por la segunda niñera. En realidad, ella sí quería a sus hijos, aunque no estuviese muy atenta. Se sabe que fue una madre divertida, aunque también muy fría. Ella se preocuparía por la educación de sus vástagos e incluso ella misma les enseñaría música e historia. María también fue muy fría y distante con su hijo pequeño, Juan, el cual sufrió de epilepsia y de autismo. Ella sentía en cierta manera algo de vergüenza por su hijo y prefería que este no fuese mostrado en público, siendo posteriormente llevado a una granja privada, alejándole de la vista de todos y de la familia real. Mientras tanto, ella llevaría una GTA vida social, acudiría a actos públicos y se convirtió en la patrona del gremio de costura. También acudiría a diferentes actos benéficos y se entregó a la caridad. En el año 1901, falleció la reina Victoria y su suegro, el príncipe Eduardo, se convirtió en un nuevo rey, pasando a ser conocido como Eduardo VII Reino Unido. Debido a esto, tanto ella como su marido se convirtieron en los nuevos príncipes de Gales y en los herederos de la corona inglesa. Para darse a conocer y ganar popularidad, la pareja tuvo que viajar durante algunos meses por distintos países, como por ejemplo Australia, la India, China, Canadá, Sudáfrica y por distintos países del Mediterráneo. Tras finalizar aquel viaje, el matrimonio visitaría España para asistir a la boda de la princesa Victoria Eugenia de Battenberg con el rey español Alfonso XIII. Después viajarían a Noruega para asistir a la coronación del rey Jókon VII en Noruega y de su cuñada Muz de Gales. Tras aquellos viajes, la pareja regresó a Inglaterra y María siguió con su vida normal mientras su marido se preparaba para su futura labor como monarca. En el año 1910 falleció su suegro, el rey Eduardo VII, así que su marido fue reconocido como rey bajo el nombre de Jorge V de Reino Unido. Nada más sentarse en el trono, María ayudó a su marido en todo lo que pudo, se mantuvo a su lado y la aconsejó en todo momento cuando éste necesitaba ayuda. El 22 de julio de 1911, la pareja fue coronada en la abadía de Westminster y posteriormente iniciaron su viaje hacia la India para ser coronados como emperadores. Cuando regresaron a Inglaterra, María protagonizó algún que otro desencuentro con su suegra, la reina viuda Alejandra de Inamarca, la cual parecía negarse a abandonar su papel como reina consorte. María y su suegra siempre han mantenido una buena relación hasta la muerte de Eduardo VII, nació en ese momento cierta rivalidad. Incluso la reina viuda se negaba a entregar las joyas reales a la nueva monarca, provocando un gran escándalo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, la reina decidió tomar algunas medidas como por ejemplo evitar gastos innecesarios y racionar los alimentos. También organizaría continuas visitas a los hospitales para visitar a los soldados heridos. Aquella guerra la afectó mucho emocionalmente y se la veía muy abatida, sobre todo cuando el Reino Unido se negó a ayudar a la familia imperial rusa cuando éstos pedían ayuda desesperadamente durante la Revolución Rusa. Cuando ella se enteró de la ejecución de la familia imperial rusa, se mostró muy triste y temió que pudiera ocurrir lo mismo en Inglaterra. Debido al miedo que sentían los reyes ante los levantamientos y las revoluciones, su marido decidió cambiar el apellido de la familia, ya que éstos eran descendientes de alemanes, adoptando así el apellido Windsor. Poco después de finalizar la Primera Guerra Mundial, su hijo pequeño Juan falleció. Pese a haber sido una madre bastante fría y distante con aquel niño, ella se mostró rota de dolor. Tanto ella como su marido se apoyaron entre sí ante aquella muerte e intentaron mantenerse unidos y fuertes. María se centraría en ayudar a su esposo en la gobernación, ella le escribiría los discursos y la aconsejaría en todo momento. Poco después llegó la independencia de Irlanda y esto causó un gran problema político para el rey, pero María se mantuvo a su lado apoyándole en cada decisión. Otro gran problema a los que se enfrentó su marido fue a los numerosos movimientos independentistas en la India y a la creación de nuevos partidos políticos en Inglaterra. La reina se mostraría muy preocupada por su esposo, este fumaba demasiado y se encontraba bajo una gran presión que le afectaba a la salud. Jorge y María siempre demostraron ser un matrimonio muy sólido y estable, se complementaban y fueron muy felices. Ellos como pareja no se mostraban continuamente afecto y en público mantenían las distancias, pero entre ellos intercambiaban extensas cartas de amor donde se declaraban todo lo que sentían el uno por el otro. Una cosa destacable de Jorge es que jamás fue infiel ni tuvo amantes en todo su matrimonio, algo poco habitual dentro de la realeza. La salud de Jorge cada vez iba de mal en peor, tenía serios problemas pulmonares debido a que era un gran fumador y finalmente falleció el 20 de enero de 1936. Esta muerte fue muy dolorosa para María, ya que siempre había estado muy enamorada de su marido. Tras aquel fallecimiento, su hijo primogénito fue reconocido como rey, pasando a ser conocido como Eduardo VIII. La relación entre madre e hijo no había sido muy buena, sobre todo en los últimos años antes de convertirse en rey. Eduardo había sido muy mujeriego, llegando a causar algún que otro escándalo. Esto afectaba mucho a la reina viuda. Cuando Eduardo VIII decidió que quería casarse con una mujer divorciada llamada Wallis Simpson, María se llevó un gran disgusto y se negó en rotundo a que se casase con aquella mujer. Como Eduardo VIII no consiguió la aprobación de nadie para casarse con su amante Wallis Simpson, este decidió adivicar. Esto fue un gran disgusto para María, que no podía entender cómo su hijo era capaz de renunciar a la corona inglesa solo por una mujer. Esto provocó que la reina viuda odiase aún más al amante de su hijo, y se negaba a estar con ella en público, en celebraciones y en fiestas. María se centraría después en su segundo hijo, el cual se convirtió en rey bajo el nombre de Jorge VI. Ella simpatizaba más con este, y sobre todo con su nuera, Isabel Bowes Lion, a la cual consideraba encantadora y toda una dama. Además, estos ya eran padres de las princesas Isabel, la futura Isabel II, y de la princesa Margarita, siendo éstas las nietas favoritas de la reina viuda. María disfrutaría mucho de sus dos nietas. Juntas iban a excursiones y visitaban museos. Ella las adoraba y se preocupó mucho por la educación que éstas recibían. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la reina viuda se negaba a abandonar Londres, aunque esta ciudad estaba bajo la amenaza de ser bombardeada, pero finalmente fue convencida por su hijo el rey. Ella se instalaría temporalmente en Badminton House junto a su sobrina, la duquesa María de Somerset, pero la relación entre ellas no fue buena, ya que la reina viuda era muy exigente. Durante aquella época, ella visitaría continuamente los hospitales cercanos. Incluso dicen que se ofrece a llevar en su propio vehículo a los soldados que se iban encontrando en el camino, manteniendo animadas charlas con éstos durante el trayecto y mostrándose como una mujer muy cercana y amable. En el año 1942 fallecería su hijo, el duque Jorge de Ken, tras sufrir un accidente aéreo. Esta muerte fue sumamente dolorosa para María. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, ella volvería a su hogar y se dedicó al coleccionismo. Llegaría a tener una gran colección de pinturas, de joyas y de objetos. Se sabe que gastó mucho dinero cuando compró las joyas de la zarina María Fedorovna. Según se cuenta, cuando ella visitaba alguna casa de amigos o de familiares y se encontraba algún objeto, joya o cuadro que le gustase para su colección, insistía tanto que incluso se la llegaban a regalar en muchas ocasiones, ya que se volvió una mujer muy pesada e insistente. Incluso solía visitar aquella vivienda en muchas ocasiones seguidas para conseguir el objeto que tanto ansiaba. El 6 de febrero de 1952 falleció su hijo, el rey Jorge VI, así que su nieta Isabel sería reconocida como reina bajo el nombre de Isabel II de Reino Unido. Por aquel entonces, María se encontraba muy enferma. Ella padecía de un cáncer de pulmón, así que se retiraría de la vida pública, encerrándose en su residencia, donde su estado cada vez iba empeorando según iban pasados los días. La reina viuda quería asistir a la coronación de su adorada Anita, pero apenas podía permanecer en pie, siendo atendida durante el día y la noche por médicos y enfermeras. En un primer momento se pensó en retrasar la coronación, pero María se negó. El 24 de marzo de 1953, su salud era tan débil que su propio corazón empezó a fallar, provocando que se quedara dormida, falleciendo unas horas después a la edad de 85 años. Su funeral duró dos días y muchas personas se acercaron para despedirse a la reina viuda. Sus restos mortales descansan en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, en Inglaterra. María de Tec fue una buena reina consorte. Ella ayudó y apoyó a su marido en todo momento, además de que ambos formaron a las parejas más sólidas de la realeza inglesa. Tal vez se la critiquen mucho hoy en día por su rol como madre, pero en aquella época era muy habitual que los padres se desentendieran de sus hijos, entregándoselo a las niñeras y a las hayas. Era algo muy normal entre la realeza y la nobleza de la época. Ella fue una madre fría, pero también preocupada en ciertos aspectos, como por ejemplo en la educación de sus vástagos. También amaría profundamente a sus nietas preferidas. María también admiró mucho a los soldados ingleses, alabando siempre sus hazañas y realizando numerosas visitas a estos, agradeciendo así toda su labor que estos hacían. Ella fue ante todo reina y esposa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Tec. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedís que hiciera un vídeo sobre ella también. Al inicio tan solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición. Ahora mencionaré a los demás. Este vídeo es realizado por petición de Sao Jun, Mateo González, Marc Rubio, Martín Tello, Mariela Ortega, Manuel Murrieta, Duna Dancer, Desire González, Ramiro Páez, Jacani Bautista, Ramón Rodríguez, Gonzalo Ledesma, Mari Sánchez, Elian Linares, Irena Zuaje, Dayana Paola, Gema Amezaga, Nora Sandoval, Fernando Carrizo, Cintia Ortega y Ariana G. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!